Pues esta es la tercera sesión de nuestro curso que la hemos titulado El fetichismo en el siglo XXI, mistificaciones de la razón capitalista y hemos invitado a Clara Rama Sanmiguel que es investigadora en filosofía y ha sacado un libro hace poco con una interpretación actualizada de la famosa cuestión del fetichismo de la mercancía que se llama Fetiche y mistificación capitalistas que lo tenéis en el siglo XXI entonces agradecemos a Clara que haya venido para estar hoy aquí para discutir estas cuestiones y luego hemos invitado también a Cristina Catalina que es otra persona compañera recientemente trabaja como profesora de filosofía en la Universidad Complutense y también lleva pues bueno pues muchos años en estos debates, en estas cuestiones y tal y le hemos pedido pues que haga un poco como de moderador, de comentarista, de crítica de lo que nos exponga Clara Ramas hoy para intentar pues animar el debate y tal entonces pues bueno básicamente la idea de la sesión como planteábamos y como planteábamos el curso no es meternos en una discusión muy marxológica que es lo que hacen algunas personas que es estudiar en un plano muy formal, muy teórico la teoría crítica de Marx sino intentar ver como esa teoría crítica nos puede servir para pensar el presente para intervenir sobre el presente, para pensar y reflexionar sobre los problemas políticos que tenemos sobre todo en el siglo XXI como hemos titulado el curso que hacer con Marx en el siglo XXI y bueno simplemente un comentario muy rápido pues esta cuestión del fetichismo por situarla tiene que ver con toda esa serie de adjetivos que poníamos en la presentación de la sesión que están relacionados con el marxismo las ideas de cosificación, reificación, alienación, mistificación y visibilización etcétera pues todas las múltiples metáforas o categorías que tienen que ver con esas formas de ocultamiento podríamos decir y en la obra de Marx por lo menos habría seguramente dos posiciones una posición que es la del joven Marx que tiene que ver más con el concepto de ideología la idea de ideología que también se ha utilizado en sentidos múltiples y tal la idea de ideología remite a esa famosa frase de la ideología dominante es la ideología de las clases dominantes que es una frase del joven Marx y que es una frase muy repetida por el marxismo tradicional y tal y en esa metáfora pues bueno pues tiene que ver con una determinada concepción de la crítica al capitalismo y de las clases sociales etcétera en la cual digamos las clases dominantes difunden ideas que serían falsas que ocultan la auténtica o verdadera posición respecto a las relaciones de producción en la que la clase obrera pues normalmente en una sociedad burguesa tendería a tener una ideología burguesa en vez de una ideología de clase obrera esa sería como la idea básica del que aparece pues en sobre todo en las obras de juventud y tal sin embargo pues en las obras de madurez aparece la idea del fetichismo y por ejemplo en el capital creo que prácticamente no aparece el término ideología como tal ni aparece pues esa idea de que la clase obrera está más o menos engañada por las ideas de la burguesía o algo así sino que aparece pues una cuestión mucho más compleja mucho más que se puede digamos tiene interpretaciones mucho más diversas como habéis leído pues en el texto de Robert Kurz es una cuestión pues esta del fetichismo de la mercancía que prácticamente ha sido ni siquiera mencionada en muchas interpretaciones y corrientes y en otras pues bueno pues más o menos reducida a la idea de que el fetichismo de la mercancía es por ejemplo lo que hace la publicidad o los escaparates de que nos embaucan las mercancías porque tienen muchos colores porque aparecen separadas de sus auténticas condiciones de producción etcétera esa sería una idea que podría tener que ver pero quizás pues también es una idea quizás simplificada y las interpretaciones actuales como las de algunos de los textos y de la bibliografía que os hemos puesto en las lecturas del curso pues es más bien que el fetichismo de la mercancía pues bueno pues sería una crítica a la forma de racionalidad moderna que surge en el capitalismo etcétera podría entenderse así como de manera muy general es decir es una crítica con mucho más profunda de la lógica social y de la lógica de la racionalidad que está asociada al surgimiento del capitalismo etcétera y que tiene derivaciones múltiples como algunas de las que poníamos en la presentación de la sesión entonces pues nada os dejamos ya con Clara Ramas y después y nada y también muchas gracias por la invitación gracias por la organización que vamos me ha dejado asombrada porque la verdad que los materiales que se preparan o sea me parece que está muy bien pensado que es un curso muy bueno y estoy muy contenta de poder estar aquí gracias a Cristina también por acompañarme en la mesa y por supuesto a todos por venir y hacer el esfuerzo a estas horas que supongo que estáis también cansados bueno, ¿cuánto tiempo tengo? ¿35 minutos o así? sí, vale bien el tema de la... me vienen bien varias cosas que habéis dicho porque voy a intentar conectar con lo que yo voy contando el tema que me pidieron tratar en mi sesión era este, la cuestión del fetichismo de Marx en el siglo XXI entonces lo que pensaba hacer en la intervención es dibujar un panorama general del proyecto de Marx en su madurez que es la crítica de la economía política que se encarna sobre todo en el capital pero haciendo énfasis especial en esta idea de fetichismo y cosificación que ya veo que vais conociendo bastante por los textos y también he elegido, digamos, este enfoque porque creo que si tenemos que hablar del siglo XXI y de las aporías políticas en las que estamos creo que es el concepto que mejor nos sirve entonces voy a intentar mostrar un poco todas estas cosas para ello primero voy a hacer una introducción general sobre esta cuestión de la sociedad moderna que ya con Kurtz y con lo que comentaba Ernesto, ¿no? era tu nombre veo que lo vais introduciendo un poco entonces la relación entre esta cuestión de la sociedad moderna y la relación con el objeto específico del capital, ¿no? del capitalismo a continuación intentaré mostrar también porque esta construcción que hace Marx en su crítica de la economía política supone una teoría crítica de la sociedad porque es una crítica de la sociedad y finalmente daré, digamos, algunas propuestas que luego podemos debatir para pensar, para hacer el camino hacia el problema de lo político, de lo social hoy en día, ¿no? en el siglo XXI con los principales retos y perplejidades que podemos tener comienzo entonces con esta cuestión general de Marx y la sociedad moderna es muy pertinente además porque mi hija del Heinrich que, bueno, no sé si sabéis, pero es quien representa actualmente en Alemania toda esta línea de la nueva lectura de Marx tiene algunas polémicas, de hecho, con Kurz pero es, digamos, como el autor con el que yo más trabajo y hace unos meses precisamente acaba de sacar, está realizando como la gran obra de su vida que es una biografía de Marx pero una biografía no de contar la vida de la persona de Karl Marx sino reconstruir un poco toda su trayectoria intelectual en relación con todas las ideas de la época con todo el contexto social, etc. y el título precisamente me parecía relevante mencionarlo porque el título es precisamente Karl Marx y el nacimiento de la sociedad moderna ¿vale? este es el título de la biografía va a salir en varios tomos, todavía no está en castellano está en alemán y en portugués lo han traducido también para que os hagáis una idea el primer tomo abarca desde el año 18 que nació Marx hasta el 41 y es ya una cosa así o sea, todavía no había escrito ni el manifiesto comunista abarca solamente la época de sus estudios o sea, para que veáis un poco lo riguroso que es el tema entonces me parece muy bueno el enfoque que hace Heinrich en esta obra que os cuento un poco porque al no estar traducido igual no es de tan fácil acceso para algunas personas Heinrich comienza la obra haciendo una pregunta que creo que todos nos hemos echado alguna vez y es esta si tiene sentido hoy día o si podemos hoy en día seguir hablando de Marx porque claro, muchas veces se dice bueno, Marx escribe en el capitalismo del siglo XIX en la era de las fábricas hoy en día, pues los medios de comunicación el capitalismo del consumo la era de los servicios, etcétera, etcétera entonces, Heinrich se pregunta ¿podemos hablar hoy en día de Marx con algún sentido? y su tesis, con la que yo estoy de acuerdo es que sí sí podemos hacerlo porque el mundo en el que vivimos es fundamentalmente el mismo o nace históricamente en esta época a finales del XIX él lo cifra entre bueno, de hecho es un periodo amplio él da 1780 a 1860 es decir, final del XVIII a pasada la mitad del XIX que es cuando realmente la forma capitalista no solo afecta al comercio porque ya a finales del XVIII hay formas incluso antes hay formas de comercio que se pueden llamar mercantiles en algún sentido pero todavía lo que es la producción que eso va a ser clave para Marx no ha sido impregnada de esta forma capitalista entonces, Heinrich sostiene que en la medida en que esos cambios que ocurren en esa primera mitad del siglo XIX que afectan y que revolucionan por completo la forma de producir esos cambios digo, siguen presentes hoy en día solamente que han mutado su forma se han intensificado se han extendido pero el cambio dice Heinrich es cuantitativo no es cualitativo es decir, no estamos en una sociedad distinta de la que escribía Marx estamos en una sociedad que lleva a su máxima expresión lo que ocurría cuando escribía Marx entonces, precisamente la palabra sociedad moderna es lo que Marx habría utilizado para designar esta época de la que él habla y que es también nuestra época entonces, creo que es importante que tengamos este contexto entonces, dice Heinrich que Marx pretende hacer esta diferencia entre una sociedad capitalista una sociedad moderna y lo que le precede esto tiene como consecuencia también que si se hace una crítica de esta sociedad se está haciendo una crítica de la sociedad moderna en su conjunto como muy bien ha dicho Ernesto antes si habéis podido mirar el texto de Kurz ahí se explica bien que no es una crítica digamos desde dentro de la modernidad para tener una modernidad mejor sino es una impugnación o una crítica digamos a la idea en sí de sociedad capitalista o sociedad moderna ¿Cómo concretamente cómo aborda Marx esta sociedad moderna que quiere que quiere criticar? Bueno os leo una frase muy conocida que seguro que que conocéis en el prólogo del capital donde define para sí mismo el objeto de estudio en el prólogo del capital allí dice el fin último de este trabajo es desvelar la ley de movimiento económico de la sociedad moderna es decir aquí nos está diciendo que su objetivo en el capital en su obra es coger la sociedad moderna y encontrar la ley que rige su movimiento y que es una ley económica ¿vale? entonces objeto sociedad moderna y se trata de buscar la ley que lo mueve igual que Newton coge objeto naturaleza y trata de encontrar la ley que gobierna sus movimientos en este caso de la gravedad Marx haría algo parecido ¿no? coger el objeto sociedad y buscar su ley ahora bien esto se va complicando hasta aquí ¿no? pues podría decir bueno vale Marx coge una época histórica que es la nuestra encuentra que tiene una ley que es la ley del capital luego diremos alguna cosa más concreta y ya está pues igual que pues eso Newton hace física Marx hace una física del capital y se queda aquí el tema no se queda aquí el tema la cosa se complica un poco más ¿por qué? aparece también señalado en el texto de Kurz la cuestión es que esa estructura que Marx va a desvelar esa estructura del capitalismo entra en relación con cosas que no son propiamente pertenecientes a esa lógica capitalista es decir la lógica del capital entra en relación con otras cosas que no son capital para empezar porque históricamente viene después de otras cosas o sea quiero decir el capitalismo no existe desde siempre aunque los economistas burgueses pretendan que sí entonces tiene que entrar en relación pues con formas de sociedad y formas de historia que no son igual que la propia sociedad capitalista al mismo tiempo además de una cuestión histórica el hecho de bueno es el paso del feudalismo o de las relaciones antiguas a la sociedad capitalista además de esto también dentro de la propia digamos eso es a través del tiempo pero dentro del propio tiempo en el que estamos dentro del presente la lógica del capital por así decirlo siempre está relacionándose con otras cosas que no son ella misma y las cuales absorbe o utiliza podemos mencionar dos muy claras una es el territorio el capital no opera en el aire opera en un territorio y eso tiene consecuencias consecuencias políticas geográficas históricas etcétera y otro objeto interesante me parece son los cuerpos que es una vía que ha dado también muy fructífera de reflexión es decir si fuera por el capital no tendríamos cuerpo o sea trabajaríamos 24 horas lo que pasa que el capital esto lo encontráis si leéis cuando Marx habla cómo se creó toda la legislación para regular los tiempos de trabajo los capitalistas decían no no si los obreros se van a dormir se hunde el negocio no no podemos parar y si los niños dejan de trabajar no 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 o sea lo mismo que se dice ahora con lo de los 900 euros pues lo mismo como que se va a parar el sistema y se va a hundir todo entonces o sea el capital como que nunca tiene en cuenta que hay cuerpos con una lógica propia o relaciones sociales con una lógica propia distinta entonces como en este choque surgen preguntas importantes suelto algunas así al aire que luego si si queréis podemos recoger una sería esta cómo se relacionan el capitalismo y los distintos territorios nacionales cómo ha funcionado el capitalismo en su relación con occidente y con lo que está más allá de occidente aquí tenemos aquí tenemos el problema de las colonias evidentemente qué mecanismos aquí sería una línea que Foucault ha trabajado bastante digamos qué mecanismos de disciplina o biopoder que es como él lo llama utiliza el capital para convertir los cuerpos que trabajan en cuerpos útiles cuerpos dóciles cuerpos sometidos lo que contaba María el hecho de que uno desee o se encariñe o tenga una vinculación afectiva con sus propios objetos de consumo todo eso son estrategias de poder cómo lo hace el capital cómo se vincula no sólo con nuestro cuerpo también con nuestro deseo con nuestros afectos ahí hay otra línea otra línea importante también que tiene que ver con esto por supuesto es la cuestión del género evidentemente el capitalismo ha funcionado invisibilizando y expropiando sistemáticamente el trabajo de reproducción que han llevado a cabo en su mayor parte mujeres aquí hay toda una línea de discusión con el marxismo entre el marxismo y el feminismo en qué medida marx se hizo cargo o no de esto en fin lo dejo ahí la idea general que quiero luego podemos deternos en algo más concreto si queréis pero la idea general que quiero que veáis es una idea porque además creo que os ayudará cuando leáis el texto de Kurtz es una idea que aparece ahí y es que Kurtz dice que el capital nunca puede ser del todo simultáneo a sí mismo dice hay una no simultaneidad interna del capitalismo la traducción es bastante difícil si le habéis echado un ojo lo habéis visto pero la idea es esta o sea el capital no es una lógica pura que coincida consigo mismo porque siempre tiene que relacionarse o que tratar con otras dimensiones sociales históricas corporales etcétera que no forman parte digamos de su propia de su propia lógica por esto es por lo que bueno iba a leer una cita de Kurtz pero se hace un poco más largo aquí es donde Kurtz explica también lo que comentaba el compañero antes de que una cierta forma de crítica a ver de que una cierta a ver de que haya habido la sensación en la historia de que llevar al límite la lógica capitalista podía suponer un cierto progreso ¿no? es decir claro como en el capital funciona relacionándose con lógicas por ejemplo de servidumbre feudal en comparación con eso ser un trabajador libre que firma un contrato y que es jurídicamente igual es un avance ¿no? ahí hay toda una serie de digamos de debates o de aporías que ha tenido los movimientos ¿no? de trabajadores y sociales y emancipadores para intentar pensar qué clase de lógicas sociales realmente rompen hasta el final con la lógica del capital o se limitan digamos a introducir como su forma más benévola entonces ahí quedan unas cuantas cuestiones que aparecen en el texto de Kurz esto valga un poco como para ir aterrizando el tema ¿vale? centrándonos más en lo que he comentado al principio de bueno el proyecto de Mars de qué hace Mars cuál es la obra de Mars maduro estoy hablando aquí de la madurez de Mars como sabéis como ha mencionado también Alberto Mars tiene una producción muy dilatada en su juventud tiene textos que tienen bastantes que plantean las cosas de una manera bastante distinta a como lo hacen en su madurez y yo me estoy centrando aquí en la crítica de la economía política que es ese proyecto que todos más o menos conocemos como el capital y otros textos que os pueden sonar como pueden ser los Grunris o la contribución a la crítica de la economía política etcétera entonces qué es la crítica de la economía política de Mars qué se cuenta en el capital de Mars bueno yo creo que ante todo lo que intenta Mars con su proyecto teórico en el capital es preguntarse cómo se constituye lo social o sea cómo se construye lo colectivo o lo social en las condiciones históricas del capitalismo esta es la pregunta que guía toda la obra es decir cómo ocurre la síntesis social qué clase de vínculo social hay en las condiciones específicas del capitalismo que es distinta a otras formas de vínculo social que ha habido antes cuando Mars investiga esta forma peculiar en que la en que la la sociedad se constituye digamos en el capitalismo encuentra también lo ha comentado María un poco con los con los los textos que habéis leído encuentra que ocurre algo extraño porque las relaciones sociales en las que todos vivimos digamos que no se manifiestan directamente aparecen encarnadas ha dicho ella con muy buena con muy buena palabra o cosificadas mediante las mercancías no aparecen como directamente sociales es decir en las relaciones sociales capitalistas hay siempre una forma de cosificación qué significa esto ahora lo vamos a entender un poquito un poquito mejor os voy a leer un texto que es un poco complejo pero me parece que que lo lo centra muy bien es un texto de un borrador que hace Marx en el año 58 o sea es un poquito anterior al capital pero es ya de la idea de la crítica de la economía política y Marx está preguntándose por esto o sea de cómo son las relaciones sociales en el capitalismo y cómo es esto de que los individuos en lugar de relacionarse directamente como seres individuales o políticos solamente se relacionen mediante las mercancías qué significa esto dos apuntes antes de leer el texto dos cosas para conectar lo que ha dicho Alberto lo primero fijaos que aquí en ningún momento se está hablando de ideología o de conciencia o sea a Marx en el capital no le interesa esto no está hablando de lo que los individuos tienen en su cabeza está hablando de lo que hacen de hecho hay una frase un lema que aparece que ha sido muy comentado también el famoso de no lo saben pero lo hacen o sea en el capitalismo en todas las formas de sociedad pero en el capitalismo especialmente actuamos sin que eso necesariamente pase por nuestra conciencia hacemos cosas que no sabemos que estamos haciendo hay aquí una conexión también con la idea de inconsciente en Freud entonces que nos demos cuenta de que el paradigma lo que le interesa a Marx conocer es la forma de una práctica no una forma de pensamiento está rompiendo con todo el paradigma de la filosofía el paradigma de Descartes cómo fundamentar el conocimiento pienso luego existo etcétera Marx rompe con todo eso dice a mí no me interesa lo que piensan los sujetos me interesa lo que hacen esta preocupación por la praxis está desde sus textos de juventud y se mantiene en el capital y rompe con esta idea de que la filosofía tenga que preocuparse digamos por los pensamientos de los sujetos y en lugar de eso se va a preguntar por las actuaciones que hacen los sujetos por eso también veréis en el texto de Kurz que se habla de una forma de racionalidad no es cómo decirlo no es una idea que uno tenga en la cabeza y que dice ah bueno me doy cuenta del fetichismo de la mercancía esta idea un poco trivial como decía Alberto fetiche es que nos atraen las mercancías en los escaparates hombre claro si fuera así de fácil pues basta con fijarse en otra cosa y ya está pero Marx va a mostrar que no que es que es toda una lógica de acción social que nos impregna a todos y que constituye nuestra forma de actuar paso a leer el texto que es un poquillo enrevesado pero creo que que puede dar algunas claves buenas en el capitalismo los individuos se enfrentan tan solo como propietarios de valores de cambio dándose una existencia objetiva mediante su producto la mercancía sin esta mediación objetiva no tienen ninguna relación entre sí existen el uno para el otro solo cósicamente en forma de cosas ¿qué está diciendo aquí Marx? está diciendo que todas nuestras relaciones sociales están mediadas por el intercambio digamos lo que nuestro trabajo vale o nuestra relación con el proceso total de la sociedad solamente tiene lugar cuando vamos con la mercancía o vamos a trabajar para producir mercancías dependiendo del caso entonces primera idea nuestra relación con los demás no es directa no es colectiva directamente es siempre mediada por el intercambio segunda cosa que dice Marx dice aquí la comunidad misma de estos individuos aparece como una cosa externa claro lo que dice aquí Marx es que esta lógica al no ser algo que nazca digamos de la libre iniciativa o sea pensad por ejemplo no sé si habéis ido a una asamblea o sea gente que se junta pensad en el 15M se juntan para decidir algo o para dialogar ahí no hay mediación ninguna es la pluralidad o sea yo contigo él conmigo y la relación entre individuos que deciden Marx dice en el capitalismo estructuralmente eso es algo excepcional o sea la propia lógica en la que estamos insertos podemos ir a una asamblea en el 15M para entendernos pero al día siguiente tienes que coger el autobús ir a trabajar y la relación con tu jefe con la empresa con los compañeros etcétera va a estar mediada por el hecho de que tú tienes un salario que es una cantidad de dinero que tú empleas en comprar mercancías y tú a su vez produces mercancías o servicios en su caso que es lo mismo etcétera o sea que si os paráis a pensar la mayoría de vuestras relaciones sociales o están mediadas por mercancías o por dinero no están mediadas por relación con otros seres humanos eso es lo que está diciendo aquí Mars por eso dice a cabo ya la comunidad bajo ellos aparece enfrentada como algo cósico independiente de ellos es esta idea que se genera en el capitalismo como que hay una lógica Mars dice parece una lógica de hierro una lógica que escapa al control de los individuos eso Gilek lo dice de una forma bueno recoge una cosa que es de de Jameson me parece o de de un marxista de estos ingles cuando dice esto de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo o sea parece que el capitalismo es una necesidad férrea que pase lo que pase paro crisis da igual o sea hay como una lógica que no es humana que es sobrehumana los mercados los poderes financieros y como que eso aparece como algo externo como una cosa que tiene vida propia fijaros que Mars o sea no podía prever toda esta la globalización el auge de los poderes financieros pero si estaba viendo ya que el tipo de lógica social que había en el capitalismo generaba por así decirlo por eso lo llama fetiche fetiche es un objeto inanimado que parece que tiene vida propia pues eso es lo que ocurre con el capital o sea los poderes del capital los poderes financieros no son nada son papel bueno ni eso son datos en un ordenador y sin embargo tienen más vida que nosotros Mars está todo el rato jugando con esto además es muy bonito utilizando un montón de recursos literarios diciendo las personas se cosifican y las cosas se personalizan o sea en lugar de estar las cosas muertas y las personas vivas es al revés las cosas el capital el poder el poder económico está vivo y los individuos son como marionetas que no pueden salir de ahí o sea fijaros toda la fuerza que tiene esto y está hablando está escribiendo esto en 1858 imaginaros en 2018 por lo tanto ¿a dónde quiero ir con todo esto? volvemos a lo que os decía la pregunta de Mars es ¿cómo se constituye el vínculo social o la forma de lo social en el capitalismo? pues la respuesta es esta ¿cómo? de una forma cosificada generando un poder que es una forma de fetiche que ya vamos introduciendo la palabra porque es un poder cósico que está en las cosas que no está en las relaciones humanas y que sin embargo adquiere una fuerza de coacción o de determinación de las relaciones sociales que lo dotan con vida propia otro par de rasgos que caracterizan a esta forma de sociedad tan enrevesada y luego paso ya para no entretenerme mucho más luego doy un par de pinceladas de lo político solo una cosa para entender también mejor ¿no? por qué decís bueno podéis decir bueno pero por qué este poder o cuál es la lógica que mueve que mueve a esto Mars lo explica de una forma muy gráfica que la cuento muy rápido por si alguien no tampoco sé muy bien lo que habéis leído de Mars y lo que no o sea el capital más o menos lo conocéis un poco o cero de todo ¿no? vale entonces claro como que a veces no sé si voy yo muy rápido o muy lenta pero bueno pensad que en el capital cuando Mars explica cómo funciona el capitalismo utiliza una fórmula que supongo que algunos conocéis que es esta la D D M D prima ¿esto qué significa? el capital es dinero eso es D es dinero que se invierte compra unas mercancías que es M esas mercancías son por ejemplo un empresario ¿no? compra pues un taller de producción paga obreros y compra materias primas la D se invierte en la M y lo que obtiene con ese trabajo produce yo que sé sillas de madera y esas sillas las vende ir y recupera un dinero ¿cuál es toda la clave de la circulación capitalista? que en esencia sigue siendo más o menos esta Mars dice que la D del final tendrá que ser más alta que la primera o sea si yo invierto 100 euros y me llevo 100 para eso no invierto nada siempre necesariamente el capital por definición crece o sea en todos los ciclos a macroescala social que están funcionando sin parar el capitalista necesita todo el rato obtener más de lo que ha invertido porque si no no lo haría o sea porque la función no es satisfacer digamos una necesidad suya quiero producir sillas para intercambiar con mi vecino y obtener no sé clases de yoga no 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 o sea yo tengo dinero me da igual invertirlo en clases de yoga que en misiles de hecho es así como funciona entonces que os suene esta idea lo de D, M, D prima Mars dice la única diferencia entre dos cantidades de dinero es que una sea más grande que otra o sea entre 100 euros y otros 100 no hay ninguna la única diferencia es que sean 110 ¿vale? esa diferencia que es el plusvalor Mars explica evidentemente ¿no? cómo se produce mediante la explotación del trabajo y tal pero traigo esta colación para que no pensemos no sé como que esto es o que los capitalistas son malos o que todo se ha ido de madre que esto se dice a veces ¿no? de no bueno los poderes financieros tienen demasiada autonomía pero se pueden regular no se pueden regular o sea va intrínseco a la lógica misma del capital crecer siempre y tener una lógica de crecimiento que es ilimitada por definición evidentemente de aquí se derivan crisis sobreproducción etcétera pero entended muy bien esto que Mars siempre tiene un enfoque estructural no es una cuestión de elección de hecho a los a los economistas burgueses es muy gracioso porque siempre si leemos lo que dicen de las sociedades antiguas siempre dicen uy y por qué dejan de crecer en un momento dado bueno dejan de crecer porque ya han producido lo que consideran ellos deciden a priori políticamente colectivamente qué es lo que se necesita qué se necesita sillas sillas espadas para la guerra para la guerra pero no vamos a la guerra infinitamente en el capitalismo en cambio bueno es otra historia ¿no? o sea pero para que veáis la lógica o sea que Mars no está haciendo una crítica digamos de esta gente es mala o esto podría o sea está encontrando una lógica que es férrea que es una ley natural como él muchas veces dice ¿no? por eso el símil que os hacía al principio con la física y para acabar que ya 10 minutos más que tampoco quiero quiero cargaros más ¿cuáles son algunas consecuencias políticas? ¿no? ¿qué efectos tiene sobre digamos el ámbito más inmediatamente político estas cosas que venimos contando? o sea si lo pensamos es como como decir que en el capitalismo la sociedad se basa en que no hay sociedad o sea básicamente porque el intercambio es todo lo contrario como hemos dicho de personas que se reúnan y tengan relaciones políticas o colectivas es todo lo contrario es que solo se reúnan para generar riqueza o para consumir el producto de esa riqueza entonces claro cuando no existe una forma digamos de lo común de lo político con sentido propio algo con lo que la gente pueda relacionarse un proyecto político dentro del que encumbrarse ¿no? esa forma ha tenido muchas formas a lo largo de la historia ha podido ser no sé una forma de patria una bandera una religión o sea aquí hay infinitas formas pero la cuestión es que haya algún tipo de vínculo social que nos una a todos por algo que tenga que ver con nuestra acción colectiva el capitalismo por principio está en contra de esto claro que en el capitalismo sigue habiendo religiones y banderas y tal porque como he dicho al principio el capital no puede subsumirlo todo pero su lógica genera por definición esta serie de individuos totalmente desgajados que no comparten nada colectivo si no es mediante el intercambio y el interés privado entonces ¿qué efectos políticos tiene esto? pues efectos políticos bastante bastante perniciosos hay otro lado del asunto también que no hay que perder de vista y es que a pesar de que esta sea la lógica tan cosificada y tan 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 convertida en fetiche como vengo diciendo al principio sin embargo también tenemos que ver que siempre hay en cierto modo como un resquicio para lo para los siempre una relación social jugando de fondo ¿vale? o sea no tampoco podemos caer en decir bueno el capitalismo estructura al 100% o subsume todas las relaciones humanas y entonces ya no hay nada que hacer que esta es como otra variante que yo no comparto ¿no? si te tomas en serio que la lógica del capital del DM de prima lo absorbe todo no puedes hacer nada pensemos que el conflicto está siempre latente y siempre es posible porque tenemos estos dos polos ¿no? el capital y el trabajo y solamente entran en relación mediante el intercambio de mercancías de trabajo asalariado pero pensemos también que siempre tiene que haber es decir los capitalistas tienen que convencer siempre o seducir a los trabajadores para que trabajen para ellos o sea tiene que ser rentable socialmente o seductor socialmente convertirnos en asalariados esto ocurre con una mezcla de de recursos que siempre van por un lado la fuerza claro evidentemente si no tienes medios de producción no puedes no te queda otro remedio que venderte al trabajo asalariado pero también tiene una parte de seducción digamos y de de voluntad de algo voluntario ¿no? lo que lo que comentábamos de un poco trivialmente de de las mercancías en el escaparate lo que decíamos al principio es que hay toda una lógica del deseo que entra en juego para que esto funcione porque es que si no a razón de qué vamos a estar 10 horas trabajando al día ¿no? entonces es verdad por un lado que es una lógica cosificada ¿no? que nos convierte prácticamente en seres muertos y que lo único vivo es esta lógica del del capital infinito que Marx lo dice es como un monstruo que se mueve a sí mismo y bueno y empieza a citar ahí al Fausto de Goethe y de todo ¿no? eso es verdad pero por otro lado también está todo el rato esta esta dimensión de vale pero hay que constituir al trabajador asalariado como un sujeto que funciona entonces eso se hace por una parte de coacción y de fuerza o sea si te quedas en paro es que o sea estás fuera o si no tienes casa o si no puedes pagar el alquiler eso es una coacción pero también hay una parte de quiero tener esto para poder comprarme un coche o para sentirme clase media etcétera entonces aquí hay como que hilar más fino o desarrollar las intuiciones que tuvo Marx para entender qué relaciones entre la coacción y el consenso por ejemplo Gramsci es un autor creo que ha desarrollado esta línea cómo se construyen sujetos políticos en una sociedad donde no hay sujeto político por definición cómo sin embargo se tienen que construir todo el rato y cómo aquí el capital utiliza digamos tiene que ir jugando entre entre los dos recursos hay otro libro que está aquí además que se puede leer en traficantes que se titula cómo terminará el capitalismo de Wolfgang Streck que es muy bueno y tiene una cita donde donde él habla de palos y zanahorias dice el capital tiene que poner todo el rato zanahorias para que el trabajador quiera seguir pero también le da palos entonces como estas dos estas dos estas dos estas dos bazas pero bueno aparte de eso también con lo que quería con lo que quería terminar como reflexiones por mucho que haya zanahorias y que haya digamos formas de identificación colectivas pues no sé pues la clase media o puedo tener un coche o puedo tener un chalé o bastante con que no me desahucien aquí cada uno tiene la suya sin embargo si es cierto que el capitalismo tiende a destruir esos vínculos y especialmente para entrar ya más en la actualidad el neoliberalismo actual en el siglo XXI se puede definir como ese proyecto de convertir en mercancía todo lo que existe o sea en la época de Marx esto Wideborg lo cuenta muy bien el obrero estaba digamos estaba esclavizado por el capital pero tenía una parte digamos de vida privada o de ocio o cuando salía de la fábrica tenía formas de vida colectivas tenía asociaciones de barrio tenía formas de ocio en el bar con sus compañeros etcétera o sea tenía como una serie de espacios donde escapar a esa lógica del capital esos espacios mantenerlos en el neoliberalismo se hace cada vez más complicado porque de todos esos afectos de esas necesidades que tenemos de vínculo de relación con los demás todo eso también se convierte en una mercancía todo es algo explotable la cerveza que se bebe en no sé qué el tipo de bar que hay en Malasaña que es distinto que el de Vallecas la ropa que uno lleva o sea quiero decir con todo eso que en las primeras fases del capitalismo no llegaba a tener un significado tan grande como mercancía porque bueno la clase obrera bastante tenía con comer patatas pero en cambio hoy como se va logrando una cierta prosperidad material en occidente evidentemente el capital digamos que se extiende porque por su definición tiende a abarcar todo lo que existe y eso que existe empiezan a ser ya pues eso las formas mutuas de afecto las relaciones personales los afectos el consumo de las relaciones personales las redes sociales o sea como generar riqueza a partir del tratamiento de los millones los big data la información de millones de usuarios que muestran lo que les gusta o lo que no les gusta en facebook entonces claro aquí se genera un tipo de sociedad que es muy peligrosa porque esa comunidad está rota y de hecho hay un ansia yo creo de constituirla todo el rato y las redes sociales creo que en parte también son una expresión de eso entonces el capitalismo destruye todas esas instancias colectivas todas esas formas tradicionales de solidaridad mutua de vínculo etcétera y entonces tenemos una sociedad de individuos totalmente atomizados que no tienen ninguna relación entre sí pensemos en las ando últimamente leyendo mucho las novelas de Michel Houllebec el francés que es un reaccionario evidentemente pero me parece muy lúcido en cómo cómo muestra el tipo de sociedad en el que estamos él habla de bueno una novela famosa suya se titula las partículas elementales o sea somos átomos somos partículas desgajados uno de otros y él llega a afirmar que en sus novelas trata de retratar una sociedad donde las relaciones humanas son imposibles claro esto es como un problema también incluso literario y teórico de cómo puedes porque la novela la forma o sea quiero decir todas nuestras formas incluso artísticas de entendernos a nosotros mismos presuponen la novela clásica presupone que uno tiene una interioridad que uno tiene una personalidad que uno se desarrolla que uno tiene relaciones familiares sociales etcétera o sea pensemos en todas las grandes novelas clásicas del del 19 ¿no? Ulbeck escribiendo en 2010 o 2018 dice que él no puede escribir una novela porque las relaciones sociales no existen fijaros que en realidad está como recogiendo mucho esta culminación de lo que nos cuenta Marx con el fetichismo o sea él dice no puedo escribir una novela como la escribía no sé Balsaco o los grandes novelistas o Proust o quien sea no puedo escribir este tipo de novelas porque las relaciones sociales han desaparecido entonces él está todo el rato hablando de estas cosas ¿no? de los átomos y las partículas que están desgajadas entre sí en su última novela solo para decir una cosa más se titula Sumisión es del año pasado ocurre en Francia y él se plantea la idea de que a las elecciones francesas llegaran al final a la vuelta última el Frente Nacional ahí acertó vamos no a la segunda o sea a la primera no a la segunda pero en la novela pasan a la segunda vuelta el Frente Nacional y la hermandad musulmana que es un partido musulmán pero moderado no yihadista y claro él hace esta lectura todo el rato o sea son dos formas políticas o religiosas de identidad muy fuerte pero que responden a este ansia de identidad de la gente hay un momento en la novela donde él dice la trascendencia es una ventaja selectiva es decir toda sociedad necesita una forma de vínculo algo trascendente algo más grande que los individuos ¿no? entonces para dejarlo ya aquí la pregunta política acuciante creo que tenemos que hacernos hoy es si entendemos que la sociedad capitalista como decía Marx es una sociedad fetichista que da vida propia a la economía y mata a los individuos que deja a los individuos rotos sin ningún tipo de vínculo entre sí y si pensamos también que el neoliberalismo lleva eso a su consumación total introduce esta lógica de fetiche y de mercancía incluso en nuestras cosas en nuestras dimensiones más íntimas y más personales creo que una pregunta política importante es cómo reconstruimos estas formas sociales estas formas de comunidad o estas formas colectivas sin caer evidentemente en la receta reaccionaria que emerge por Europa que trata de construirlo de manera esencialista y etnicista y nada más muchas gracias pues para hacer preguntas cuestionamientos etcétera pues habíamos invitado a Cristina que te dejamos unos cinco minutos a ver quería empezar igual con una cosa que ha sacado esta idea de contraponer la economía frente al individuo a la individualización es decir como si la economía o esa ratio del capital o sea rompiese con las relaciones posiblemente comunitarias de los individuos quería un poco coger de ahí para yo desarrollar complementar un poco de donde creo que viene la crítica inmanente o de donde viene qué papel tiene el fetichismo o las categorías las metáforas teológicas que emplea Marx para criticar para establecer un punto de crítica a lo que sería la sociedad moderna que ha hecho ella o la sociedad capitalista bueno he contrapuesto esto de economía e individuo porque no lo tengo tan claro en tanto que precisamente como decía Clara lo que muestra es las formas sociales en las que tanto el individuo o sea que no es una no es un análisis solo de lo que sería la economía como un proceso técnico económico sino como un proceso social y en ese sentido el individuo no se contrapone a la economía sino que de alguna manera es decir y no solo afecta la forma es decir sino que de alguna manera las las formas sociales que produce el tipo de ratio que implica el capitalismo que ha dicho ella de deprima o en su complejidad la ratio de la inversión rentable se despliega a través de unas categorías que son las que habla Kurs unas categorías que están casi todas atravesadas por la forma de mercancía y que no refieren solo a los productos de consumo a lo que consumimos sino también por ejemplo la mercancía es bueno el trabajo pero también puede ser el capital financiero o otros tipos de capital el industrial muchas otras formas o sea todo lo que tiene pasa por una relación de intercambio que además no tiene por qué ser mercantil puede ser incluso dentro del Estado en tanto que un concepto de intercambio abstracto y en ese sentido esa forma de mercancía tendría una dualidad que sería material o sea perdón abstracta y concreta de alguna manera la ratio por simplificarlo mucho pero comprendería esa idea de la la ratio del capital el capital como ratio como racionalización sería atañería a la dimensión abstracta es decir la acumulación de una de una cuantificación lo que viene a decir más es que eso esa forma de relacionarse las mercancías que es a través de su ratio abstracta se hace a partir también de su otra dualidad que es la concreta que tiene que ver con por ejemplo un producto de consumo un hombre y de alguna manera lo que quería decir con esto es que ahí se ancla también un poco la idea de la mistificación y el fetichismo es decir que parece como que sí en esa forma concreta en que se dan las formas sociales por ejemplo yo puedo ser un productor o puedo ser un trabajador pero también un capitalista o alguien que consume en esa forma concreta opera un tipo de efecto de fenómeno social que es que al mismo tiempo que se reproduce una relación real entre cosas o perdón entre sujetos es decir al mismo tiempo que se produce una relación entre un pagador de salario y un trabajador que lo recibe opera en niveles de socialización previa que tienen que ver con la ratio con la dimensión abstracta de la mercancía y que se presuponen es decir que no es falso cuando yo cumplo una mercancía la relación que tengo en ese contrato o sea en ese acto de compraventa o en esa forma de salario sino que ahí se presuponen sociabilidades previas que aunque las conozcamos da igual las seguimos reproduciendo es decir que la forma mistificante fetichizante está en las formas sociales en las que la acción se nos obliga no sé si me explico entonces las reproducimos en cada acto entonces yo en ese sentido creo que tú estás de acuerdo conmigo no contrapongo tanto el individuo frente de alguna manera a la economía y en ese sentido la posibilidad de recuperar una comunidad no la veo tanto o sea bueno yo creo que Clara está de acuerdo conmigo que no es una cuestión de la conciencia es decir de aquello que nos va a hacernos sentir en una identidad común o de tener de alguna manera una sensación de vínculo comunitario sino que aunque lo tuviésemos aunque tuviéramos una idea de comunidad de pertenencia sin haber liquidado las categorías en las que se reproduce nuestra acción como las categorías de la economía política están atravesadas la mayoría se constituyen como formas mercantiles no solo productos de consumo sino casi todas nuestras relaciones sociales en ese sentido seguiríamos reproduciendo lo que sería la falsa sociedad e injusta por decirlo así es decir que es decir que que se presupondría siempre que hay sociabilidades previas ¿y qué pasa? ¿puedo desarrollar un poco más o no? lo que quería llegar aquí es que para ¿por qué es esta cuestión de ¿por qué entonces esa necesidad no sé si necesidad pero por qué esa operación de Marx en decir que son fetichistas mestificantes bueno es mi punto de vista pero ahí hay una forma de crítica por decirlo así política historizada para él que es contraponer las expectativas de emancipación de una sociedad de la sociedad moderna de la que ha hablado clara burguesa frente a la realidad social en la que se constituye la sociabilidad es decir si esa sociedad prometía a los hombres relacionarse de forma autónoma racional libre esa idea de justicia emancipación e igualdad de la sociedad moderna en la que se constituirían ciertas categorías sociales por eso Marx dice hay un momento de verdad ahí ¿no? en el contrato libre entre iguales en la forma en la que un capitalista invierte y gana ganancia pero lo que viene a decir con esta idea de mistificación es pero no hemos superado o sea la secularización ha fracasado en la dimensión de la economía política y no se trata porque tengamos ideas de alguna manera erróneas en la cabeza sino porque la praxis social se constituye de manera que no nos permite que las formas en las que buscamos la justicia las formas en las que buscamos las formas justas de relacionarnos las formas transparentes las formas igualitarias y sobre todo la autonomía colectiva no se puede dar en una sociedad atravesada por las formas mercancía ¿qué quiere decir eso? que la forma mercancía tiene en sus múltiples en sus múltiples bueno formas en las que se despliega tiene lleva consigo una ratio que es la de la acumulación de valor por decirlo así por lo tanto ¿qué pasa con eso? la idea de fetichismo yo creo que lo que viene a decir es si creíamos que íbamos a ser una a ver autonomía colectiva a través de esas formas jurídicas libres de la modernidad o de la economía política como una forma racional de 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 vincularse entre iguales lo que tenemos es una sociedad heterónoma de relaciones sociales heterónomas pero que si son que son relaciones mediadas como ha dicho Clara no inmediatas por esa forma de mercancía pero que además no posibilita la justicia porque tienen en ellas una forma de explotación que es la relación capital-trabajo pero no es la única forma de alguna manera en la que el proyecto emancipatorio no se realiza o sea no es solo la explotación incluso aunque se le pagara al trabajador por su trabajo habría todavía que regiría una ratio social una racionalidad de la acumulación que se realiza en nuestras acciones cotidianas en la compra en la venta pero en muchas no solo la compra de consumo de mercancías y servicios sino en las formas de los contratos en cómo el Estado se finanza cómo se finanza incluso las los derechos sociales o eso con eso no lo estoy criticando pero sería de alguna manera y bueno ya y en este sentido yo entendía entiendo que claro cómo afecta esto a pensar en la praxis emancipadora tiene mucho que ver con la noción de agencia y de sujeto sujeto agente sujeto histórico es decir porque esta operación de decir que es mistificante lo que viene a decir es que los propios sujetos constituimos unas relaciones sociales es decir que son un constructo social son nuestras pero se nos aparecen en tanto que se crean como una ratio social como una objetividad externa a la que no podemos sino reproducir en nuestra praxis entonces no es una costa de conciencia es una cosa de cómo se constituyen esas formas de vínculo y en ese sentido claro es un problema muy fuerte sobre el sujeto histórico porque no es una cuestión solo de una toma de conciencia por ejemplo de contraponerse a la dinámica ciega de la mercantilización neoliberal en todas sus formas o a los capitales financieros sino que nos atraviesan en toda nuestra plaza cotidiana yo no sé yo ahí bueno lo debería dejar aquí ya pero de alguna manera el fetichismo yo creo que se posibilita esta crítica inmanente interna es decir de aquellas expectativas de emancipación que sus categorías no se pueden desplegar en un momento en el que también hay una autoconciencia de la sociedad hay una autorrepresentación racional de la sociedad ¿no? del XIX pero luego de alguna manera o sea bueno esa problemática del sujeto es decir en qué condiciones se puede dar se puede constituir un sujeto colectivo que subvierta que quiebre con esas categorías de la praxis y ahí bueno pues yo entiendo que uno de los fundamentales movimientos que se lo preguntó fue el situacionismo y de Bohr es decir que también Benjamin en un momento de otra manera con la cuestión del mesianismo pero que también es verdad que ha llovido desde entonces y que estamos en otro o sea que incluso es otro momento porque ¿qué marcos podrían ser hoy por ejemplo cuando el horizonte de Bohr todavía era un poco el horizonte sobre el que se constituía la crítica una sociedad de trabajo asalariado hegemónico esa forma de trabajo pero ni siquiera estamos ahora mismo ahí es decir bueno creo que ya lo debería dejar ahí ¿no? Vale brevemente nosotros tenemos un debate con el porque sí que podíamos considerar que había un salto cualitativo entre la modernidad y lo que estamos viviendo hoy en día en cuanto a las relaciones sociales y si se podía profundizar en eso que no lo teníamos claro estamos debatiendo y luego cómo el fetichismo ha llegado hasta lo político y hoy en día incluso nos expresamos a través del consumo haciendo boicots en una manera que podríamos decir reaccionaría con Cataluña por ejemplo o con Israel que es una manera de expresarnos ya hasta políticamente planteamos básicamente una pregunta que es que visto visto el mecanismo del fetichismo que ha terminado de alguna manera como esto que se comentaba antes que las personas se cosifican y las cosas se personalizan y como habéis expuesto un poco digamos cómo esto en la actualidad ha llegado a un extremo ya a todos los niveles de la vida de las personas pues un poco la pregunta que nos hemos planteado es dónde queda si las personas pasan a ser objetos o se ven como objetos dónde queda el sujeto liberador y cómo se construye o cómo llegamos a él Bueno puedo hablar aquí ¿no? Bueno muy rápido porque luego igual también Cristina quiere comentar algo o si hay más más palabras habéis planteado muchas cosas y bastante amplias a ver sobre lo del lo del salto cualitativo o si hay un salto cualitativo o no la idea es que mientras exista la forma mercancía y la última intervención iba en ese sentido y es correcta la forma mercancía por su propia definición implica que es universal o sea no puede haber solo algunas cosas que son mercancía y otras no o sea eso históricamente empezó a ser así o sea históricamente empezó a haber ámbitos de mercado donde se comerciaba con objetos que eran mercancía mientras eso coexistía con otras formas de producción feudal o antigua o lo que sea pero por su propia definición la forma mercancía abarca todo lo que exista mientras la forma mercancía abarca todo lo que existe eso supone que el trabajo también es una mercancía que existe el trabajo asalariado y mientras existe el trabajo asalariado existe otro polo que metaboliza con el trabajo asalariado para producir plus valor a través del intercambio de mercancías entonces digamos como que mientras estén esos cuatro rasgos Marx considera que sigue habiendo capitalismo y que hay una estructura digamos estable y cualitativamente distinta a todo lo demás y como que todos los cambios que ocurran a partir de eso o sea todos los cambios que modifiquen eso pero sin modificar como esas cuatro categorías o tres básicas de forma mercancía generalizada trabajo asalariado y capital o sea y plus valor cuatro mientras esas categorías básicas existan la estructura capitalista sigue existiendo yo estoy de acuerdo con esto y es la lectura de Heinrich también pero bueno por supuesto es discutible sobre cómo luchar contra eso con acciones hacia el consumo el tema de los boicots y tal claro aquí yo creo que tu pregunta está muy bien y enlazo también un poco con la siguiente porque sitúa un poco este terreno que es una zona gris que he intentado dibujar en mi ponencia y que es complicado de abordar porque tenemos también lo que ha planteado Cristina o sea tenemos como una lógica la lógica del capital puro o sea Marx es un filósofo ¿vale? Marx está encontrando la esencia o lo que hace que el capitalismo sea capital y eso es una lógica digamos pura abstracta que funciona con estas categorías básicas forma mercancía capital trabajo asalariado plus valor y todas sus formas derivadas y como que esa lógica es como una es una construcción racional igual que lo es la ley la ley de la gravedad pero luego existen como los individuos se mueven o actúan socialmente dentro de esa misma lógica y ahí hay una pluralidad infinita y esto de hecho es la clave también para entender por qué es posible la resistencia porque si solo existiera la lógica capital perfecta o sea si no fuéramos más que células de trabajo asalariado tampoco nunca podríamos revelarnos porque tendríamos unas horas de trabajo abstracto socialmente determinado y un salario y una mercancía que genera plus valor a partir del tiempo de trabajo no pagado fin ya está no habría nada más pero sin embargo no sin embargo hay formas de agrupación hay formas colectivas de acción hay cultura hay no sé o sea entonces como que que es lo que comentaba ahora un poco con Cristina mientras vosotros también hablabais o sea es como que por una parte la forma mercancía es universal o sea es el ser de todo lo que existe si lo queréis ser de lente decimos los filósofos de forma un poco más técnica pero al mismo tiempo nunca puede determinar hasta el final todo lo que existe entonces en ese resquicio entre que por un lado la forma mercancía es universal y se aplica y reinventa todas las dimensiones sobre las que se ejerce por un lado pero por otro lado también el hecho de que hay dimensiones que no son capital que preexisten al capital y eso que dice Kurz de que el capital nunca logra ser simultáneo del todo a sí mismo igual que las que las cosas que caen no son la bola perfecta de Galileo en el vacío tienen masa tienen rozamiento tienen dimensiones físicas que las alejan de ser un puro punto de fuerza a nivel social es lo mismo y contesto un poco la pregunta ya del compañero ¿cómo se construye el sujeto revolucionario si esta cosificación de las personas es total? yo creo que no es total del todo nunca no puede serlo porque creo que Marx es ontológicamente pluralista o sea que reconoce que hay una dimensión social humana corporal antropológica biológica familiar cultural etcétera que no se reduce del todo a la forma mercancía y por eso se pueden constituir sujetos revolucionarios y él narra las luchas obreras precisamente como límites que la acción colectiva desde una lógica distinta pone a la lógica del capital pone el freno de decir esto no lo puedes mercantilizar o no puedes hacer que un niño de cinco años sea fuerza de trabajo porque es un niño o sea este ser se va a tener aquí en cuenta en tanto que niño no en tanto que pura fuerza de trabajo entonces como que todo el rato hay esta lucha hay una parte muy bonita donde Marx habla del trabajo en la mina aquí es como muy conservador en realidad lo que dice porque dice que que es terrible porque el trabajo en la mina degrada a la bestialidad a los obreros y hace que hombres y mujeres estén juntos desnudos y dice esto es terrible porque hace a las mujeres estar ahí desnudas con los hombres perdiendo todo el pudor natural no sé qué y dice una cosa como no un prejuicio como muy machista pero la lógica que subía o sea el prejuicio machista no es bueno pero la lógica que subía hacia su razonamiento me parece buena en el sentido de hay una lógica de lo que significa para nosotros un cuerpo desnudo que el capital no entiende o sea porque el capital ve mano de obra fuerza de trabajo y si hay que bajar a la mina y no puedes llevar ropa porque yo que sé o sea eso no es un asunto que el capital pueda entender pero nosotros como sociedad entendemos que no es lo mismo un cuerpo vestido que uno desnudo entonces Marx está todo el rato subterráneamente poniendo como estos ejemplos y de hecho en el capital hay un momento donde habla de puntos nodales de resistencia hay puntos de resistencia en nuestra constitución social antropológica que nunca caen del todo bajo esta forma de mercancía y construyendo desde ahí es donde puede construirse un sujeto emancipador y ya está que si no no dejo tiempo yo voy a intentar ser muy telegráfico dices aquí en el texto voy a hablar del texto yo el capitán no lo he leído dice habla de una hablando antes del sujeto revolucionario ¿no? dice habla de una propuesta de Bordier y dice que o viene a decir que va a oler en el cubo de la basura histórica los trapos usados y tirados por las ciencias económicas burguesas eso por un lado yo recuerdo lo que decía doña Margarita Thatcher en los años 80 que decía aquello de que no había sociedad sino individuos y sus familias entonces retomo intento retomar lo que dice al final el texto que a mí me parece esclarecedor esclarecedor ¿por qué? bueno pues habla de la fetichización no solamente de la mercancía sino del estado de la democracia y hablaría y se lo he dicho a las compañeras de mi grupo que bueno pues hay una yo entiendo me fastidia pero entiendo que hubo gente que habló de asaltar no sé qué y ahora pacta con la casta lo digo porque bueno ese sujeto revolucionario ¿cómo hacemos ese sujeto revolucionario que no fetichice ciertas instituciones ciertas cosas y ciertas dinámicas que nos mandan a repetir una oiga otra vez? me caería bueno super breve y un poco al hilo de las cosas que discutíamos que empezaba por una pregunta muy tonta que cuando tenemos colectivos que intentan crear lo común y otras formas de socialización estamos insertos en la lógica de la mercancía vendemos camisetas hacemos barras solidarias es todo dinero dinero vender comprar pero un poco pensando en eso y al hilo del sujeto emancipador estaba pensando en realidad en la potencia que tiene la idea de mercantilizar cosas es decir no es que el cuerpo desnudo tiene un significado que es precapitalista sí pero el cuerpo desnudo también está profundamente mercantilizado claro y si no queremos tener cuerpos desnudos en la mina no pasa nada porque seguro que sale una mercancía que es un traje de látex maravilloso para que no estés desnuda en la mina y pasa con casi todo con la idea de los boicots poder vender algo que se supone que es limpio que es libre de opresión o algo así es algo que se puede mercantilizar igual tú puedes consumirlo con mucha conciencia crítica pero también puede ser mercantilizado también puede ser anunciado como algo que tiene un valor particular por ser ético por ser bueno por estar alejado de las lógicas de producción vale pues a ver sobre estas dos últimas cosas efectivamente la sociedad no existe decía decía Thatcher aquí Mars tiene unos textos muy divertidos donde habla de las robinsonadas que hacen los economistas burgueses que dice que es pensar que la sociedad consiste en Robinson Crusoe que por sí solo perdido en una isla genera genera la riqueza desde sí claro aquí aquí hay que ver esta idea o sea la idea crítica aquí de Mars es que ese individuo atomizado desgajado que aparece en las novelas de Huelvec que contaba antes ese individuo donde la sociedad no existe y es un puro átomo eso es un producto histórico y ahí es un poco el gesto constante que está haciendo Mars en su en su crítica o sea mostrar como el átomo que parece el punto de partida de lo demás en la cosmovisión neoliberal la sociedad no existe porque hay individuos que son mediante la elección racional y la maximización de beneficios pactan entre ellos todos estos modelos teoría de juegos todos estos modelos neoliberales de pensar lo social asumen que lo primero es el individuo que el individuo es el punto de partida y que lo social es un pacto posterior la modernidad de una manera distinta pero también ha construido este momento pensada en Hobbes en el Leviatán hay individuos sueltos y pactan y el soberano nace de que los individuos pactan entre sí y deponen su poder en favor del poder coactivo soberano del Leviatán entonces contra toda esta ontología individualista moderna pero también postmoderna en el neoliberalismo Mars opone la idea contraria la sociedad no está formada de individuos dice Mars está formada de relaciones lo primero es la relación es una relación que es anterior a sus términos los términos es decir los individuos son el punto de llegada lo que hay de entrada son relaciones y esto es como una elección metodológica de Mars que es básica relacionada con eso o sea creo que esto es quiero decir quiero decir con esto que es una elección metodológica que me parece uno de los centros de la crítica y que es lo que le permite también entender el fetichismo como primero está esta lógica cosificada y luego están los individuos atomizados y no al revés y de hecho es una cosa que reprocha todo el rato a los economistas también burgueses o vulgares que son ya los de la última época o sea ni siquiera saben entender la forma mercancía o la forma valor como la constitución de lo social y tratan de explicarlo todo por individuos que actúan entre sí o sea erróneo entonces gesto crítico de Mars relacionado con esto y también un poco ya con lo que preguntaba la compañera otra digamos otro gesto continuo que está a Mars haciendo en su crítica que aparece mucho sobre todo en el libro tercero del Capital en los últimos capítulos son textos anteriores a lo que luego se publica en el primero pero son textos como muy cargados filosóficamente y ahí Mars está todo el rato como haciendo una distinción entre él lo llama así el soporte material y la determinación formal que es un término vamos puramente filosófico resonancias hegelianas aristotélicas y tal entonces él dice por ejemplo que el suelo que la tierra genere la renta de la tierra que es una forma derivada del plusvalor la mistificación de la renta de la tierra que es una figura que él estudia que es una forma trasladada del plusvalor en última instancia proviene del capital pero dice Mars eso es la forma capitalista que adquiere la tierra en unas determinadas condiciones históricas eso es su determinación de forma pero el sustrato material no tenía por qué ser ese o sea cabe pensar una sociedad donde la tierra no sea una mercancía entonces como que necesitamos mantener a nivel metodológico yo creo esta distinción entre soporte material y forma histórica por dos motivos primero para no eternizar para no para no deshistorizar que es lo que él acusa a los burgueses dice como los burgueses esto en teoría es del plusvalor lo dice todo el rato como los economistas burgueses no saben distinguir entre digamos el soporte concreto y la forma económica se piensan que esa forma económica es eterna entonces se ríe un montón de economistas que dicen que los bueyes son capital dice Marsá bueno no sabía que el capital tenía cuernos o sea como es muy gracioso no distinguen entre la forma biológica animal del buey y su función como herramienta de producción en yo que sé en la agricultura capitalizada entonces no o sea los economistas burgueses donde hay una realidad precapitalista o que no es reducible del todo a la lógica capitalista ven una pura forma capitalista y Mars como filósofo porque bueno al final y al cabo también es un filósofo y yo también y lo reivindico ahí en esa vena está distinguiendo todo el rato eso entre soporte material determinación de forma esa determinación de forma es histórica y para acabar necesario también en segundo lugar mantener esta distancia crítica porque si no perdemos la posibilidad de emancipación o sea si podemos pensar el suelo o la tierra o los bueyes o las relaciones colectivas como soporte de la forma mercancía eso significa que también son cosas al margen de la forma mercancía y esa instancia digamos de crítica muy clásica porque en verdad es como es como hasta es prácticamente filosofía griega de hecho Aristóteles es una es una influencia importante en Mars hay un punto en el capital hay una parte preciosa donde Mars habla del concepto de división del trabajo en la república de Platón y dice el capitalista tan zafio solamente entiende la división del trabajo como un medio para aumentar la productividad y o sea todo esto de la producción taylorista separada en operaciones que Mars cuenta como embrutece al trabajador dice para los antiguos había división de trabajo pero división del trabajo en el sentido de que un artesano se especializaba en una cosa o sea porque un carpintero no sabía hacer esculturas de mármol pero porque y ahí se pone aristotérico platónico total o sea es el concepto de tecné griega cada actividad tiene un eidos tiene una forma que tiene que plasmar en la materia y el escultor no conoce la forma de la silla y por eso hay escultores y hay carpinteros y dice Mars este mirar a lo que las cosas son centrarnos en el valor de uso eso es lo que destruye la modernidad en la modernidad solo hay producción de valor entonces para qué artesanos o sea si es más rápido producir sillas en serie no o sea pensad en los catálogos de Ikea que tienen los muebles hechos pedazos porque puedes poner una pata con una tabla encima o sea no hay forma mesa entonces Mars ahí en verdad es muy antiguo o sea en su instancia de crítica entonces bueno esa es mi así lo vería yo bueno pues justo estamos listos muchas gracias 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 gracias